Hoy les presento, las bestias mecánicas de Mazinger Z Infinity. Hola retro amigos, antes de que los jóvenes de todo el mundo, supiesen lo que significa anime, muchos niños de América Latina y España, se volvieron locos con la serie animada de Mazinger Z. Como es bien sabido por prácticamente todo el mundo, la película Mazinger Z Infinity, fue producida para conmemorar los 45 años de existencia de la franquicia en Japón. Hay que aclarar retro amigos, que no estamos frente a un remake o un reinicio, sino que Mazinger Z Infinity, es una secuela de la serie destinada a los fans. Todo aquel que no haya visto las series previas o no las recuerde bien, supongo que habrá tenido dificultades para entender que demonios está pasando, a lo que hay que sumar una historia repleta de conceptos de ciencia ficción más o menos sofisticados. Bueno en la película aparecen una infinidad de bestias mecánicas, desde los clásicos hasta algunos que estuvieron ahí para hacer bulto, lo cierto es que, si el Doctor Infierno hubiera hecho en la serie lo que hizo en la película, es decir mandar a todos los Kikaius a la vez, hubiera ganado. De todas las bestias mecánicas que aparecieron en la película solo unos pocos dieron batalla, pues los demás eran destruidos mientras se llevaba a cabo la lucha contra estos Kikaius. Muchos de los Kikaius clásicos solo hicieron acto de presencia, y se que muchos pudimos identificarlos, también hubieron bestias mecánicas de la película Mazinger Z vs. Devilman y otros del manga original. A continuación retro amigos, veremos a los Kikaius que tuvieron más presencia en la película. Número 1. Giante F3. Esta bestia mecánica, aparece para atacar a Boss y a la impresora 3D de los profesores Ewas y Ginosauri, cuando estos estaban atrayendo a los Kikaius, para que Mazinger Z, pudiera entrar al centro de energía fotónica la cual fue tomada por el Doctor Infierno. Giante F3, fue vencido por las chicas Mazinger. Número 2. Genocider F9. Esta bestia mecánica aérea, fue la primera al que se enfrentó Mazinger Z, cuando llegó a la planta del monte Fui, lanzando sus ráfagas de misiles como solo él sabe hacerlo. Genocider F9, hizo pareja con Geiser J1, para atacar simultáneamente a Mazinger Z. Este Kikaiu volador, fue destruido al ser cortado con las alas del Jet Scrander. Número 3. Titan G9. Esta enorme bestia mecánica, saca a Mazinger del ascensor en el que se encontraba y lo usa de pelota de béisbol. Luego mientras continúa la batalla y a pesar de ser un Kikaiu gigante, Mazinger Z logra levantarlo y lanzarlo muy lejos, demostrando así que el robot de Koji Kabuto es muy fuerte. El Kikaiu Titan G9, fue destruido cuando Mazinger le lanza su propio mazo. Número 4. Geiser J1. Este Kikaiu de tres cabezas, lanza rayos desde sus seis ojos pero Mazinger Z lo esquiva fácilmente, hizo pareja con Genocider F9 y atacaron al robot de Koji. También junto al Kikaiu Grandane L2 atraparon a Mazinger pero este logra liberarse usando sus puños fuera. Este Kikaiu fue vencido junto con otros cuando Mazinger Z, usó el fuego a discreción, disparando varias armas al mismo tiempo, causando una gran destrucción. Número 5. Darada K7. Este clásico Kikaiu, infaltable en la franquicia del robot creado por Donagai, se le vio al principio de la película atacando la planta de Texas y peleando contra Grand Mazinger, disparando sus misiles oculares y lanzando sus guadañas los cuales lanzaba como Boomerang. Esta bestia mecánica también estuvo en la batalla del monte Fully, al lado de Douglas M2, usando su conocido ataque de guadaña contra Mazinger Z. Darada K7, fue vencido por los Iron Cutters de Mazinger Z, en una batalla cuerpo a cuerpo. Número 6. Douglas M2. Junto a Garada K7, la bestia mecánica Douglas M2 también estuvo en el asalto a la planta de Texas, usando sus clásicos ataques. Fue uno de los más difíciles de vencer en la batalla del monte Fully, sus dos cabezas que se estiran le daban una ventaja contra Mazinger Z. Finalmente, este Kikaiu es vencido cuando Mazinger Z, le lanza a la bestia. La bestia mecánica Deskros B9, la cual se incrusta en el cuerpo de Douglas y los remata usando los Drift Missile o misiles Barreno. Número 7. Dandam L2. Esta bestia mecánica, encabezaba al ejército de Kikaius que atacaron la planta de Texas. En la batalla del monte Fully, fue también uno de los Kikaius más difíciles de vencer, empujó a Mazinger Z usando sus fuertes ruedas, incluso Mazinger le lanza a los Dysar in Rocket Punch y no logra vencerlo. Esta bestia mecánica, hizo pareja con Geiser J1, atrapando a Mazinger entre sus ruedas, pero este se libera usando los Rocket Punch, luego fue destruido por Mazinger usando al Jet Scrander como arma. Número 8. Deskros B9. Esta bestia mecánica fue vista en el ataque a la planta de Texas, solo fue visto pues no se le vio usar ningún ataque. En la batalla en el monte Fully, luchó contra Mazinger Z quien lo sujetó de la cola y lo utilizó para destruir a varios Kikaius. Deskros B9, fue destruido cuando el robot tripulado por Koyi, lo lanzó contra Douglas M2 al cual cortó con sus cuchillas giratorias, para luego ser destruido por los misiles Barreno o Drift Missile. Bestias mecánicas del varón Ashura y el conde Brocken. Número 9. Ashura P1. Ya es costumbre ver una bestia mecánica con la apariencia del personaje de dos caras, en esta película el mismo varón Ashura pilota su propio Kikaiju. Hace su primera aparición ante gran Mazinger en el ataque a la planta de Texas. Luego se enfrenta a Mazinger Z en la batalla del monte Fully, junto a la bestia mecánica del conde Brocken, haciendo ataques combinados. Posee como armas una especie de bastón de ruedas y tentáculos en lugar de la mano izquierda, lanza las agujas de pecho, también se puede separar para al unirse presionar al oponente, lo cual hace con Mazinger Z, pero este logra liberarse y lo destruye junto al conde Brocken usando el rústurricano Los Vientos Huracanados. Número 10. Brocken T9. Esta bestia mecánica es pilotada por el conde Brocken. Junto con el Kikaiju del varón Ashura, atacan a Mazinger Z en la batalla del monte Fully. Posee como armas una espada y lanza por la boca el gas de la cruz de hierro, al igual que el aliado del Dr. Hell, este Kikaiju tiene su cabeza separada del cuerpo y la usa también para atacar. Se coloca la espada en donde debe estar la cabeza y gira usándola para embestir al enemigo, cuando Mazinger era sujetado por el varón Ashura, el conde Brocken lo ataca pero Koyi logra soltarse y con el bastón de ruedas de Ashura P1 empala a los Kikaiju, para terminar con su rústurricano Los Vientos Huracanados. Bestia mecánica del Dr. Infierno. Número 11. Dr. Infierno. Siendo la imagen del mariscal del infierno, incluso Koyi lo llama así, es la bestia mecánica del malvado Dr. Hell. Es muy resistente pues pelea contra Mazinger y logra vencerlo, luego resiste un ataque combinado del Mazinger Z, el gran Mazinger y el robot de Shiro. Usa la garra de hierro de su mano derecha como espada, dispara desde los ojos el fuego del infierno, lanza desde la cintura el huracán del infierno, desde las cuatro puntas de su cabeza ataca con el trueno infernal, lanza desde su garra de hierro el rayo boomerang, desde las antenas a ambos lados de su cabeza dispara las bolas corrosivas. Cuando el Dr. Infierno, pilota el Golagon y se cree que ya todo está perdido, el mundo le cede su energía fotónica a Mazinger Z, quien crece del tamaño del Goragon, entonces concentra toda la energía acumulada en su ataque, lanzando su Rocket Punch con una gran potencia, venciendo así a su eterno rival, el temible Dr. Infierno. Mazinger Z Infinity, mantiene un equilibrio entre la tradición de la saga y el anime actual, tanto en forma como en fondo. A las espectaculares y algo mareantes secuencias de acción se suman momentos ciberpunks, melodrama y humor disparatado de mano del vehemente Boss y las chicas Mazinger. La película no es un prodigio técnico y puede resultar algo confusa en ocasiones, pero es un buen homenaje que causa nostalgia o melancolía. Un respetable entretenimiento cinematográfico, imprescindible para los fans, que como yo, sé que disfrutaron viendo a su héroe de todos los tiempos, destruyendo Kikaius en la pantalla grande. Bueno mis queridos retro amigos, lo cierto es que en Youtube existen varios videos de reseñas de la película de Mazinger Z Infinity, es por esa razón que quise hacer algo diferente, y les presenté a las bestias mecánicas que tuvieron más participación en la película, espero que haya sido de su completo agrado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta el próximo video del grande y poderoso Mazinger Z. ¡Gracias!